Buenos días a cada uno de los que están viendo este vídeo, aquí estamos los miembros de la Cocosán de Valle Verde y compañeros de la Cocosán de Santa María. Estamos aquí frente al juzgado auxiliar de esta comunidad con la finalidad de dar inicio a este vídeo tratando de solucionar los problemas que han afectado a nuestra comunidad. No sé cómo vamos a hacer para solucionar las aguas de los vecinos de esta comunidad que viven en el centro, aquí pues afortunadamente vivimos en una planada en un pleno valle, pero por ser tan plan las aguas no corren tan fácilmente. Siete personas tiran agua a los terrenos de la comunidad, se les dio el permiso porque no hay otra solución más. Entonces lo que estamos tratando a ver si después hay alguna ayuda de parte de alguna institución, coordinar con una institución es de entubar el agua y abrir una fosa, termine en esa fosa y solucionar porque en el verano es cuando se siente más, esa agua estancada produce malos olores. Y estamos aquí frente a pocos pasos de las escuelas, del puesto de salud y es un problema para nosotros. Aquí estamos en pleno hecho del problema de esta agua estancada que está aquí en nuestra comunidad y aquí podemos ver el agua estancada de las personas que tiran el agua aquí a esta cuneta. Por eso estamos tratando de ver qué solución se le va a dar y la única solución sería entubar el agua. Es uno de los problemas de esta agua estancada que produce malos olores más en el verano. Y más que todo esta agua está cerca de las viviendas, entonces aquí vienen las moscas y estas moscas llegan a contaminar los alimentos y por eso es de que hay diarreas. Y de esta agua consumen las personas allá abajo para riegos de hortalizas y todo, entonces esta agua está bastante contaminada porque es el agua de las pilas que se van de aquí de esta comunidad. Entonces estamos afectando a la gente de abajo, por eso queremos solucionar esto. Entonces aquí podemos ver la contaminación en las verduras, digamos en las hierbas como lo que es el verro. Por eso hay que alertar a las familias que consumen esta verdura. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en este lugar, miren el verro se está cultivando con aguas negras. Entonces ya cuando llega al mercado muchas veces las familias que compran, o sea no sabemos pues cómo están cultivados. Entonces por este problema se dan lo que son las diarreas y otras enfermedades. Quería yo decir pues que a veces uno cuando va a la plaza mire uno el verro tan lindo pues, pero a la hora de ver pues uno ya no se anima a comprarlo porque tal vez lo sacan de los grenajes, porque en los grenajes es donde se ve esa lindura de verros. Para el, como habíamos quedado la última, el último recorrido, dijimos que para hoy vamos a pasar como, con los que ya terminaron la fosa o como, como va usted como. Lo que pasa es que no tengo centavos, la verdad yo le dije que no voy a hacer fosa, yo voy a hacer un Uber pero un Arte, que aquí no se puede hacer fosa. No es que yo no entienda, ni que sea rubio o que te pasen, ni mi casa negras, que está década y menos que... Así, pero lo voy a hacer, no estoy tan conciana, o sea, que yo entiendo, lo bueno es que ahorita no he tenido centavos en primer lugar para comprar tubos, cemento, bloc. Sí, porque desde el 15 de febrero, 25 de marzo y 6 de abril estuvimos pasando, ya casi todos ya cumplieron. Sí, pero a los emocionados, gracias a Dios, como les dije la otra vez, que allá los terrenos son diferentes. Sí, pero aquí ningún cimiento no va, Juan, tienes acá 40 centímetros nomás, aquí no va, una columna que tengo ya quedó así, ¿sí? No va tan bien, pues, esta cosa no se puede hacer, yo voy a hacer aquí una heladera, a lo mejor voy a levantar un millón, eso es como voy a hacer, pero el chanchito. Estamos viendo aquí la solución de este problema, lo que estamos encontrando es que no hay voluntad de hacer las cosas. Este terreno, se ve terreno suave, este plan, como para hacer el intento de hacer el hoyo aquí se puede, pero no hay ninguna iniciativa, pues, entonces, a nosotros como Cocosán no tenemos más que hacer, que levantar el acta respectivo y proceder, y que sean las autoridades las que procedan de acuerdo a la ley, porque, miren, este plan, aquí se puede hacer la fosa, pero como no hay voluntad, de parte de don Reynol. Fede bajó más de, más de 4, 6, 5 metros, 6 metros de la fosa de ese poste, y, entonces, creo que hay, 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 hay espacio, como para hacer, pero, de repente, voluntad, él no tiene voluntad para poder hacer, pero como ya se llamó la atención, entonces, ahí sí que dejaremos a mano de la ley, que, él es el que investiga todo esto. La salida del agua que tira don Reynol, aquí al río, aquí está la evidencia, ahí dentro del monte, ahí está la salida del, del agua negra, y aquí está la salida del agua, ahí se ve el, el elemento de, que tiran de la letrina, entonces, ahí sí que, no podemos, decir que no, sino que, aquí cae y afecta, esta agua está contaminada por la, el agua que está tirando de allá, y, por lo que miramos, pues, no hay voluntad de hacer, de solucionar este caso. A nivel municipal, nacional y departamental, pues, posiblemente, que aquí, en esta situación, estamos tratando de, de evitar, todas las aguas negras que vayan al, al río Coatán o a todos los arroyos, porque esta es una necesidad muy urgente, a través del medio ambiente. ¡Gracias!